Muy buenos días amigos televidentes, nos encontramos en el Tocuyo para un seminario Una charla organizada por Agriquimbet, una empresa privada que viene trabajando con los productores Para presentar alternativas tanto de nutrición como la parte preventiva a nuestros animales Es una experiencia, una combinación empresa privada y productores como tiene que ser para defender el campo venezolano Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad Toda empresa que se digne trabajar con nuestros productores Indudablemente que tiene que tener un proceso de identificación entre productores y la empresa como tal Para prestar un servicio de calidad como tiene que ser Agriquimbet viene haciendo este tipo de trabajo por medio de conferencias, de charlas Y hoy aquí en el Tocuyo con este seminario o este día de campo que se ha hecho con los productores de leche Vamos a conversar con la ingeniero Carla Pérez, representante de Agriquimbet, para que nos diga cuál es la visión y la misión que tiene esta empresa Buenos días Buenos días Agropecuaria Agriquimbet somos una organización del sector salud y nutrición animal Buscamos en el mercado posicionarnos tanto a nivel nacional e internacional Ofreciendo una amplia gama de productos De allí para así hacer que nuestros productores puedan ser más eficientes y hacer de su actividad una actividad más rentable Por eso ustedes tienen una serie de ensayos permanentes con nuestra gente del campo, ¿no? Sí, precisamente realizamos ensayos, charlas técnicas Hacemos... no tenemos la obtención de resultados, demostraciones ¿Para qué? Para que así nuestros productores, nuestra clientela O sea, pueda tener firmeza de que va a comprar un producto que es de calidad y que es efectivo Y ustedes trabajan con diferentes rubros, porcino, ganadería de leche, de carne, avícola, cabra O sea, toda una gama de productos en beneficio de la rentabilidad de nuestra gente Sí, así mismo Presentamos diferentes líneas de productos Pero en este caso estamos tratando de impulsar uno nuevo, que sería el liso B Es un producto, el cual es a base de lisocima De origen natural, extraído de la clara del huevo Y que se quiere lograr Que los animales no tengan el uso de tanto antibiótico ¿Verdad? O sea, disminuir lo que es el uso del antibiótico Y que esto pueda ser un efecto efectivo Y permite una mayor digestibilidad en el rumen del animal, ¿no? Bueno, en los animales, en el área avícola El liso B tiene su efecto en el incremento de las vellosidades intestinales Para así el animal obtener una mayor absorción del producto Incluso en el área ganadera también O sea, ¿qué queremos hacer? Que el animal absorba muy bien los nutrientes Los nutrientes que están presentes en el alimento ¿Los productos de ustedes se consiguen en cualquier venta de agropecuarias del país? ¿O dependen directamente del laboratorio de ustedes? ¿Ustedes están ubicados dónde exactamente? Estamos ubicados en el estado de Aragua Específicamente en Santa Cruz Sí, nuestros productos se encuentran en la mayoría de las agropecuarias En todo el sector nacional O sea, cualquiera que esté interesado puede acudir a cualquier agropecuaria Y ahí consigue los productos de ustedes Sí, exactamente ¿Cuáles tenemos algunos productos, si me los puedes mencionar, aparte del Isobet? Tenemos, ok, el Isopro, el Isobet Becerro Tenemos una gama de antibióticos Que sería el Quinolán, Florbet, Macrobet Tenemos Tilano, Norflogric, entre otros Pero los que queremos realmente promocionar O sea, con más eficacia es el Isobet Que es de uso natural Vamos a conversar con el amigo Yuri Lucena Quien es técnico de AgriQuimbet En la continuación de la visión y la misión que se tiene de AgriQuimbet Ok, para agregarle al comentario anterior Nosotros en AgriQuimbet tenemos una visión bien amplia En posicionarnos en el mercado nacional e internacional Como una de las empresas más importantes en el sector de salud animal A través de charlas, a través de servicios de nuestros técnicos A través de ensayos Con unos resultados bien favorables para el productor Con unos resultados que convencen al productor De la utilización correcta de nuestros productos Por supuesto, eso es lo que nosotros andamos buscando Mayor digestibilidad Disminuir el consumo Disminuir los consumos en cuanto a costo Y bueno, o sea La satisfacción del cliente es lo más importante para nosotros ¿AgrriQuimbet es la solución para el sector agropecuario? Por supuesto Somos parte de la solución En el Me dijiste En el sistema agropecuario En el sector agropecuario, exacto ¿Qué le recomendarías tú a los productores hoy en día? Bueno, mucha fe Mucha constancia Mucho trabajo Más que todo Y más nada Pues seguir luchando Para sacar este país adelante Que sí podemos Así es Fe, constancia Perseverancia Y mucha credibilidad En Dios Que nos va a ayudar Porque eso es lo que realmente queremos Pero necesitamos Que le brindemos Apoyo Seguridad A nuestros productores Para que ellos puedan invertir Más y mejor Producir más leche Y mejor leche Como tiene que ser Vamos a identificar a la planta Y regresamos Con más de perfil agropecuario Ya regresamos Agricultura Ganadería Siembra Cosecha Son labores necesarias Para el sustento De la vida cotidiana De la mano de Fernando Davis Conoce los detalles Y procesos De los que se dedican Día a día A cultivar Un país Perfil agropecuario Domingo 10 de la mañana Por Televen Tu canal Veneran Tractor Siga apostando Al crecimiento De la producción nacional En alianza perfecta Con el Banco Internacional De Desarrollo Te ofrece un mecanismo De financiamiento Único En todas sus maquinarias Agrícolas Con 30% De inicial Y 24 meses De financiamiento Maquinarias Ideal Para tu producción Forma parte De este programa De financiamiento Ideal para ti En media entrega Sabemos que la salud De tus animales Es lo más importante Es por eso Que te ofrecemos Un amplio stock De productos veterinarios Para que tus animales Se mantengan sanos Y puedan alcanzar Niveles óptimos De productividad Desde multivitamínicos Y minerales Antibióticos Desparasitantes Baños contra ectoparásicos Y productos para mascotas Comuníquete con nosotros Y forma parte De nuestros aliados comerciales A nivel nacional En este segmento Vamos a conversar Con la ingeniero Amairid Alvarado De Agriquimbe Sobre algo Que es muy importante Y hemos hablado En reiteradas oportunidades Como es la parte Nutricional De los animales Hoy Sobre todo Tomando en cuenta La carestía De este producto De concentrado Su misma calidad Pues nos obliga A ser muy inventivos Para tener Mejores pastos Mejores potreros Tal cual Como lo hablamos En el programa Anterior Pero vamos a conversar Con la ingeniero Amairi Para que nos hable Sobre la parte Nutricional Buenos días Amairi Buenos días David Muchas gracias Por la invitación A tu programa Fíjate que La nutrición Y la alimentación Juega un papel Muy importante En todos los sistemas Productivos Como tal Sabiendo por supuesto Que en estos Atos ganaderos Prácticamente Más del 50% De los potos De alimentación Prácticamente Se van Para producir Un litro De leche Que es necesario Realizar Estrategias Nutricionales Que nos permitan A nosotros Tratar de manipular El ambiente Ruminal De manera tal Que nosotros Podamos obtener El mejor desempeño Productivo De estos animales Por supuesto Actualmente Existe una carencia De materias Primas Que limitan Por supuesto La producción En este sentido Como tú ya bien Lo estabas hablando El alimento Concentrado Es uno de los factores Más limitantes Primero por el alto costo Que tiene hoy en día Y que particularmente Con los problemas Que hay En ciertos En ciertos Indicadores De los sólidos Totales de la leche Aparentemente Eso tiene un problema A nivel de receptoría Donde la leche No es muy bien pagada Y por supuesto Los animales No pueden pagar Parte de la De la alimentación Con la producción Que es necesario Realizar Por supuesto La disponibilidad De forraje Viene limitada Por una época Marcada En el año Donde Los técnicos Del campo O nosotros Los ingenieros Agrónomos Y los veterinarios Hacemos estrategias Para poder cubrir Esa demanda Nutricional Que se da En estos periodos En estos atos Ganaderos En este sentido Por supuesto Una buena fertilización De los forrajes Una buena rotación De los potreros Y la calidad De la dieta Tiene que ir En función De los requerimientos Nutricionales En las etapas De producción De los animales Por supuesto En los periodos Más críticos Que se dan En esta vaca De transiciones Que son Tres semanas Antes de En dietas Preparto Y tres semanas Posteriores En dietas Postparto Es cuando nosotros Comenzamos a ver Ese tipo de variaciones Y el productor Tiene que buscar Las alternativas Más idóneas Para nosotros Poder complementar Esa alta demanda Que produce La glándula mamaria En esta etapa A Mayri En el programa Anterior Insistimos mucho En la importancia Del manejo De pasto De potrero Y que había Que dar La nutrición Vegetal Importante Al potrero Para tener Un pasto De óptima calidad Y precisamente Evitar Utilizar Algunos Subproductos O Algunos otros Elementos Que vaya A compensar Esa dieta Partiendo De que el pasto Este bien Nutrido Porque son 17 elementos Químicos Que componen Una nutrición Vegetal Entonces Precisamente Eso evitaría La utilización De subproductos O De materias Adicionales En la dieta Del animal Y lo que usted Me acaba De decir Que eso Incide En la calidad De la leche En sólidos Totales Cobra mayor Importancia Si Indudablemente Si Que es lo que Pasa Cuando nosotros Proporcionamos Pastos De baja calidad A nuestros Animales Ocurre Un desbalance A nivel Ruminal Y cuando Nosotros Tratamos De implementar Estrategias Que permitan Cubrir Establecer Un equilibrio Dentro De ese Ambiente Ruminal Que es lo que Estamos Haciendo Por supuesto Creando Las condiciones Más idóneas Para que Ese animal Pueda Para que Ese animal Pueda Producir Lo que Está Preparado Genéticamente Para lo que Está diseñado Genéticamente Para la Producción Otra De las cosas Importantes En la parte Nutricional Es que Son las Etapas O sea Ya usted Me dijo Algo De preparto De la Producción Y Posparto Pero Hay algo Fundamental Que es La cría Del becerro El levante Del becerro Que es donde Hay que darle Mayor atención Para que En el futuro Ese animal Sea de Óptima calidad Pero Esas etapas Hablemos Cada uno De esas etapas Si Fundamentalmente Que es lo que Se busca En las Dietas Preparto Primero Mantener La condición Corporal De los Animales De manera Que Cuando Esa Vaca Este En un Requerimiento Nutricional Más Exigente Ella Pueda Cubrir Su Demanda Hacia La Ubre Por supuesto Que es Un órgano Metabólicamente Activo Y También Proporcionar Los nutrientes Necesarios Hacer Balances De Energía Y Proteína Para Que Se Pueda Crear Y Desarrollar Por supuesto El Crecimiento Fetal Aparte De eso Por supuesto En esa Etapa De Estas Vacas Preparto En una Condición También Que es Importante Es la De Calostro Que eso Es lo que Va Que eso Es lo que Va a Consumir El Becerro Pues Su Cría Y Que le Va Proporcionar Los nutrientes Necesarios Para que Ese Sistema Inmunológico Este Bien Robusto Ahora En las Dietas Postparto Que es Lo que Se Busca Generalmente Cuando Las Vacas Están En Esta Etapa Y Es Cuando Están En Su Mayor Exigencia Buscamos Establecer Y Crear Estrategias Para Cubrir Lo que Es El Balance Energético Negativo Pero Si Nosotros Venimos Trabajando Los Animales Preparto Con Buenas Dietas Posiblemente En Esta Etapa Podamos Disminuir El Balance Energético Negativo Que Siempre Se Presenta En Estas Vacas De Alta Mediana Producción En El Caso De Agriquimbeck Que No Es Solamente Vender Un Producto Sino Prestar Un Servicio Esta Lo Un Papel Importante Y Es Un Contacto Directo Ustedes Con Los Productores Por Supuesto Agriquimbeck Se Posiciona En El Mercado Porque Tenemos Una Gama De Productos Al Beneficio Del Productor Que Puede Ayudar Por Supuesto A Llevar La Rentabilidad De Estos Sistemas Productivos Y Por Supuesto Se Viene Acompañado De Un Sistema De Un Asesoramiento Técnico Directo Con Los Clientes Mientras Que Ustedes Siguen Viendo Esta Belleza Vamos A Identificar A La Planta Y Regresamos Con Más De Perfil Agropecuario Ya Regresamos Agricultura Ganadería Siembra Cosecha Son Labores Necesarias Para El Sustento De La Vida Cotidiana De La Fernando Davies Conoce Los Detalles Y Procesos De Los Que Se Dedican Día A Día A Cultivar Un País Perfil Agropecuario Domingo 10 De La Mañana Por Televen Tu Canal Para Llegar A Tus Manos Y Tener El Honor De Entrar En Tu Casa Recorremos Un Largo Camino De Trabajo Esfuerzo Compromiso Y Dedicación Un Camino Que Garantiza La Calidad Y Nos Permite Ganarnos Tu Confianza Paso A Paso Grano A Grano Un Camino Que Nos Llena De Orgullo El Orgullo De Que Nos Invites A Tu Mesa Doña Doña Emilia Calidad En Familia Un Espacio Al Servicio Del Agro Venezolano Que Resalta El Esfuerzo De Productores Agricultores Y Trabajadores En El Campo Conducido Por Fernando Davis No Dejes De Conocer Las Novedades Y Cómo Se Siembra El Futuro De Venezuela Perfil Agropecuario Domingos 10 De La Mañana Por Televen Tu Canal Veneran Tractor Siga apostando Al crecimiento De La Producción Nacional En Alianza Perfecta Con El Banco Internacional De Desarrollo Te Ofrece Un Mecanismo De Financiamiento Único En Todas Su Maquinarias Agrícolas Con 30% De Inicial Y 24 Meses De Financiamiento Maquinarias Ideal Para Tu Producción Forma Parte De Este Programa De Financiamiento Ideal Para Ti Cuando Una Empresa Dedicada Al Campo Venezolano Se Nutre De Profesionales Extraordinarios Que Hayan Salido De La Universidad Juega Un Papel Importante Porque Eso Es Garantía Y Eso Es Veracidad De Lo Que Se Está Diciendo Y Si Viene De La Universidad Centro Occidental Isandro Alborado Como Es El caso Del Doctor Francisco Vargas Mucho Mejor Todavía Porque Vamos Más Seguros Converse Converse Sobre Las Experiencias Que Tiene Agri Kimbeth Los Ensayos Que Han Montado En Este Sentido En El Sector Productivo Buenos Días Francisco Buenos Días Muchas Gracias Por La Invitación Bueno Efectivamente La Empresa Agri Kimbeth Ha Venido Realizando Una Alianza Con La Universidad Centro Occidental Y Santo Alvarado Con El Decanato De Ciencias Veterinarias Sobre Todo A través Mi Persona Y Donde Han Participado También Muchos Estudiantes Y Otros Profesionales Y Bueno Hemos Hecho Ensayos De Campo Con Los Productos Especialmente Bueno En El Área Mía Sobre Todo En Lo Experiencia En El Caso Específico De Los Becerros Bueno Hemos Hecho Varios Ensayos Pero Bueno Quería Resaltar Uno Digamos El Más Importante Hicimos Hace Un Tiempo Hace Poco En Barina Estuvimos Realizando Este Ensayo Donde Suministramos El Producto A Becerros Desde La Etapa De Jaula O sea Becerros De Ganadería De Leche Que Duran Tres Meses En Jaula Oral En Solución Mezclado Con La Leche Durante Todo Ese Período De Tres Meses Posteriormente Estos Becerros Una Vez Que Eran Destetados Ya Una Vez Que Ya No Recibíamos Leche Pasaban Un Segundo Período De Un Mes Donde De Preparación Ya Antes De La Salida Potrero Y Durante Ese Tiempo De Preparación Aplicamos Otro Protocolo También Donde Pusimos El Lisovet Inyectado Durante Una Dosis Semanal Por Tres Semanas Previas A La Salida A Potrero Y Ayudado También Con Enzimas Digestivas Que También Es Un Producto De La Empresa Gric In B Una Mezcla De Enzimas Digestivas Para Aumentar Un Poco La Ganancia De Peso Bueno Como Resultado De Hicimos El Trabajo Con Animales En La Finca Isocima Con El Isob Y La Combinación Tanto Oral Como Inyectado Y Con Las Enzimas Digestivas Tuvieron Una Ganancia De Peso Mucho Mayor Y La Mortalidad Prácticamente Fue Cero Y La Ocurrencia De Enfermedades Fue Muy Baja En El Grupo Control Sin Embargo Vimos Que Hubo Una Menor Ganancia De Peso La Diferencia Fue De Más De 10 Eso Se Tradujo En Una Menor Mortalidad De Hecho Durante El Ensayo Tuvimos Solamente En El Caso Del Grupo Control Tuvimos Dos Animales Muertos Por Diferentes Razones Mientras En El Grupo Que Fue Tratado No Hubo Ninguno Problema De Mortalidad Eso Bueno Como Una Primera Experiencia Además De Eso Tenemos Muchas Experiencias En Otras Fincas Donde Estamos Utilizando Un Protocolo Al Por Tres Días Y Hemos Observado Bueno Hay Muchas Experiencias Que También Nos Han Comentado Algunos Colegas Que Han Aplicado Este Protocolo Que Han Logrado Reducir La Mortalidad De Casi Un 20% A 0% En Un Corto Tiempo Todo Esto Gracias A Que Este Producto Tiene Un Efecto De Tipo Inmunostimulante Es Un Producto Que Aumenta El Estado Inmunológico De Los Que Nosotros Queremos Ofrecer Con Estos Productos Un Mejor Estado De Salud Para Los Animales De Manera Que Ellos Mismos Con Su Propio Sistema Inmunológico Puedan Entonces Defenderse Contra Las Enfermedades Y En La Experiencia De Mastitis Que Han Obtenido En El Caso De La Mastitis Hemos Estado Ensayando Diferentes Productos El La Lizocima El Liso B También Tiene Aparte De Su Efecto Inmunostimulante Es Una Enzima Que Tiene Efectos También De Tipo Bactericida O sea Tiene Efectos Ataca Directamente Las Bacterias Y Produce Muerte Bacteriana En Ese Sentido Entonces Nosotros Hemos Utilizado El Producto También Colocándolo Directamente Sobre Directamente En La Glándula Mamaria Como Producto Intramamario Hicimos Unos Primeros Ensayos Donde Específicamente Estafilococos Aureos Estrectococos Agalactiae Algunos Estrectococos Ambientales Y Echerichia Coli Y luego Hicimos Un ensayo Un poco Más Sencillo Ya Colocando Productos Intramamarios Solo Con Liso Zima Para Casos De Mastitis Leves O Casos De Mastitis Subclínica Y Allí Observamos Que Hubo Una Acción Importante Del Producto Sobre La Eliminación De Estos Patógenos A nivel De La Glándula Domaria Posteriormente Desarrollamos Otro Producto Conjuntamente Con Agri Quimbe Donde Asociamos La Liso Zima Con Un Antibiótico Para Dar Un Poco Más De Fuerza Al Producto Para Los Casos De Mastitis Clínica Que Era Un Poco Más Difícil De Tratar Y Bueno Con Ese Producto Asociado El Antibiótico Con La Liso Bacteriológica Osea Eliminación Total De Agente Etiológico Osea La Mastitis Se Puede Combatir Entonces Exacto Entonces Bueno La Experiencia Que Tenemos Es Que Este Producto Es Una Herramienta Importante Para El Combate Contra La Mastitis De Tipo Clínica Y Subclínica Yo Sigo Insistiendo Amigo Ganadero No Se Quede En La Época De Las Cavernas Porque Todo Avanza Y Todo Todo Un Trabajo En Beneficio De Su Producción Vamos A Una Pausa Comercial Y Regresamos Con Más De Perfil Agropecuario Ya Regresamos El Esfuerzo Y El Talento De Nuestros Productores Es Inmenso Por Eso Nuestro Compromiso De Perfil Agropecuario De Darle La Mano A Nuestra Gente A Los Geraderos Heros De La Patria Para Tener Animales De Esta Calidad Por Eso Que Insistimos En La Importancia De La Municipalización Del Sector Agropecuario Y De Volver Nuevamente Al Vaso De Leche Escolar Como Tiene Que Ser Para Garantizar Que Nuestros Productores Puedan Vender La Leche Pero Mientras Tanto Les Invitamos A Sintonizar Este Domingo A Perfil Agropecuario Para Que Vea Todo Este Trabajo Que Hacen Nuestros Trabajadores Del Campo Venir Al Tractor Pone Su Disposición Las Mejores Maquinarias Que Usted Necesita Para Su Campo Finca O Parcelo Ya Que Son La Opción Más Confiable Y Económica De Mercado Nacional E Internacional Con Con Que Usted Se Merece Venir Antractor Unidos Por La Atracción De Su Tierra En 1995 Agri Kimber Abrió Sus Puertas Con El Principal Objetivo De Hacer Ciencia Para La Vida Nos Enfocamos En Construir Un Futuro Para Nuestro País Contando Con Más De Dos Décadas De Experiencia En Cuanto A La Nutrición El Cuidado El Desarrollo Y La Salud De Los Animales Nos Caracterizamos Por Aportar Soluciones Productivas E Innovadoras Venezuela Es Un País De Mucha Fortaleza De Mucho Talento Más Agri Kimber Hacemos Ciencia Para La Vida La Atención A La Ganadería Nuestra Juega Un Papel Importante Además De La Parte Nutricional Los Cuidados Que Hay Que Tener Con Los Animales Recién Nacidos En Elevante O En El Momento De Secado Todo Eso Juega Algo Fundamental Que Es La Medicina General Que Hay Que Tener En Este Sentido Para Aportarle Todos Los Elementos Al Animal Para Que Sea Lo Mayor Productivo Posible Que Nos Permita Tener Animales De Óptima Calidad Conversemos Con El Médico Veterinario José Humberto Rivas De Agriquimbed Y También Profesor Universitario De La Universidad Central De Venezuela El Doctor José Humberto Rivas Buenos Días Buenos Días Fernando Muchas Gracias Por Invitarme A Tu Programa Y Bueno Como Tu Acabas De Hacer La Introducción Estamos Aquí Para Compartir Un Poco Sobre Algo Que Es Un Tema Bastante Interesante Novedoso Posiblemente Para Nuestro Sector Ganadero Como Es El Tema De La Medicina De La Producción Tema Que El Objetivo Principal Es Aplicar Buenas Prácticas Ganaderas Es La Finca Y El Objetivo De Esta Medicina La Producción Es Incrementar Producción Y Mejorar La Rentabilidad Y Viabilidad Económica De La Explotación Esto Para Que El Ganadero Se Sienta Cada Vez Más Satisfecho Con La Labor Noble Que Hace Día Tras Día De Producir Alimentos Y De Sentirse Útil A Un País Y A Una Sociedad Aunque Vamos A hablar Al final Del Programa Con El Doctor Ocanto Sobre Las Diferentes Enfermedades Pero Ese es Un Tema Que Lo Tocaré Con El Doctor Ocanto Pero En Este Caso En Que Consiste La Parte De Medicina General Que Hay Que Tener En Cuenta Para Los Animales Esto Lo Que Consiste En Establecer Diferentes Programas De Los Equipos Que Tienen Que Ver Con La Bioseguridad Es decir Es Ver La Finca Y Cada Uno De Los Componentes De Esta Finca Que Tienen Que Funcionar De Manera Correcta De Manera Concatenada Porque Una Explotación Ganadera Sea La Especie Que Sea Tiene Que Tener Una Fluidez En Todos Sus Procesos Es Mejor Prevenir Que Lamentar Es Básicamente Prevenir La Medicina Producción Es Una Medicina Preventiva Adaptada A Cada Sistema De Producción Es decir A Cada Finca Después Que Está El Hoja Afuera No Vale Santa Lucía Y Por Más Que Y La Inversión Y El Costo En Medicina Para Un Animal Curar Un Animal Es Sumamente Costoso Pero Si Pudo Haber Tenido Prevención Pues Hubiese Sido Mucho Mejor Eso Es Correcto Hoy en Día Con El Valor Que Tiene Un Animal Y Si Este Valor Monetario Le Agregamos Todo El Valor Que Implica La Genética Que Hay Detrás De Él Es Es Un Animal Que Es Preferible Es Fundamentalmente Lo Ideal Es Evitar Que Se Enferme Y De Esta Manera Si Mantenemos La Salud Del Animal Garantizamos La Productividad Y La Rentabilidad De La Unidad Producido Doctor Que Diferencia Se Puede Tener O Estrategia En La Explotación De Una Ganadería De Leche De Una Ganadería Doble Propósito Que Es Lo Que Se Utiliza O Una Ganadería De Carne Es Más Hasta Una Ganadería Caprina Que Hoy Hay Un Boom Gracias Humildemente A Perfil Agropecuario La Cantidad De Inversionista En El Campo Caprino Es Fundamental Pero Hay que Tomar Una Sere Medidas Claro Las Diferencias En El Tema De La Medicina La Producción De Acuerdo Al Sistema Van Estar Principalmente En El Objetivo Que Tiene Cada Unidad De Producción No Hay Receta Y Una Unidad De Producción No Es Igual A La Otra Así Se A Cada Unidad De Producción Tiene Que Definir Su Objetivo Tiene Que Definir Su Las Buenas Prácticas Ganaderas Para Que Esa Finca Dentro De Su Esquema De Funcionamiento Lo Haga De La Manera Óptima Y Genere Recursos Y Genere Retorno Económico En Este Caso De Agriquimbet Vamos A Hablar De Agriquimbet Que Ofrece Agriquimbet A Los Ganaderos Hoy En día Agriquimbet Está Innovando En El Mercado Venezolano Con Un Producto Que Mirando A Futuro A Futuro En Que Sentido Nuestro País Con El Favor De Dios Próximamente Va A Tener Que Hacer Participación En Los Mercados Internacionales Con Nuestros Productos A Nivel Del Campo Sea Carne Sea Leche Sea Queso Y Agriquimbet Está Trabajando Y Apostando A Eso A Aportando Productos De Uso Ganadero Que Sean Que Disminuyan El Uso Antibiótico Y Que Permitan Garantizar Salud A Los Animales Con Productos Naturales Se Puede Prevenir La Utilización De Antibiótico O Disminuir La Utilización De Antibiótico En La Ganadería Totalmente Se Puede Con Medicina En La Producción Se Puede Garantizar Una Disminución En El Uso De Antibiótico En La Ganadería Y Esto Se Traduce En Un Producto De Leche Vamos A Hablar En La Parte Leche En Que Momento Es El Momento Ideal De Suministro De Medicina Al Animal En El Momento De Preparto En El Momento De Producción O Postparto Bueno En Ningún Momento Es Ideal Aplicar Un Medicamento Porque Cuando Aplicamos Un Medicamento Porque Tenemos Un Problema Una Patología Lo Que Si Podemos Hablar Es De Aplicar Productos Que Me Ayudan A Potenciar El Estado De Salud De Ese Animal Que Momento Es El Indicado El Preparto Es El Momento Ideal Porque Ahí Estamos Apoyando A Esa Hembra Sea Vacuna Búfala O Caprina O Vina Que Va Iniciar Una Nueva Lactancia Que Tiene Un Estrés Fuerte Que Atender Que Es El Parto Y Esa Nueva Lactancia Y Por Y Nos Garantice Una Cría Un Ternero Un Cabrito Un Corderito Un Bucerrito De Con Un Mejor Estado De Salud Que Puede Hacerle Frente A Todo El Reto Que Implica Crecer En Una Ganadería Doctor Yo Quisiera Insistir Ya Que Me Toca El Tema Del Calostro Porque Es Por Esa Vía Donde Van Todas Las Inmunicencias Que Se Dice Imogluvina De La De La Vaca Al Al Becerro No Como En El Ser Humano Que La Mujer Si Le Transmite A Través Del Cordón Umbilical Al Feto Todas Las Cosas En Cambio Aquí No Yo Quisiera Que Me Explicara Eso A Los Televidentes Es Fundamental El Consumo De Calostro En Las Primeras Seyoras De Vida De Un Becerro Un Cordero Un Cabrito O Un Bucerro Porque La Placenta El Tipo De Placenta Que Hay Que Establece El Rumiante Que Es Epitelio Corial No Permite El Paso De Inmunoglobulina De La Madre Al Feto Y Este Paso Se Da A Traves Del Calostro Una Hembra Sana Una Hembra En Buena Condición Corporal Genera Un Calostro De Buena Calidad Pero Es Fundamental Que Ese Animal Que Acaba De Nacer Antes De Las Primeras Seis Horas De Vida Consuma Ese Calostro En Cantidad Y Calidad Adecuada Eso Es Fundamental Porque Es Lo Que Va A Garantizar La Salud De Ese Animal Para En Los Primeros Seis Meses De Vida Que Es Inmunidad Pasiva ¿Cuál Es El Mejor Calostro Que Pudiéramos Tener Hay Hay Variedad De Calostro Si Hay Variedad En La Calidad De Calostro El Calostro Se Puede Medir A Nivel De Campo Con Un Calostrímetro Que Mide La Densidad Mientras Mayor Densidad Hay Mayor Niveles De Anticuerpo En El Mismo Y Esto Es Importante Ubicarlo Es Una Prueba Fácil De Hacer Nosotros Podemos Ayudar A Los Ganaderos A Identificar Esta Calidad Del Calostro Pero Esto Es Fundamental Porque Ya Está Estudiado Que Vacas De Primer Parto O Vacas Muy Adultas Pudiesen Tener Un Calostro De Menor Calidad No Necesariamente Malo Pero Si De Menor Calidad Entonces Es Importante Garantizar Buenos Calostros Es Importante La Práctica De Bancos De Calostro Para Aquellos Animales Que No Tengan Buen Calostro Pueden Aportar El Mismo Ah Ok Perfecto A eso Iba Porque Eso Precisamente Garantiza Que El Animal Sea Extraordinario Si La Vaca No Tiene Buen Calostro Si Hay Un Proceso De Haber Conservado Ese Calostro Pues Se Lo Permite Dar Al Animal Y Atenderlo Con La Debida Lactancia Que Es Importante Correcto El Calostro Bien Una Vez Recolectado Sobre Todo En Vacas De Calostro Ese Calostro Puede Ser Almacenado Refrigerado Congelado Y Utilizado En Aquellos Animales Que Producen Un Calostro De Menor Calidad Que Le Podemos Recomendar A Nuestros Amigos Ganaderos Hoy En Día Fortaleza Fe Y Más Que Recomendarlo Yo Le Digo Felicitarlo Porque La Labor Que Hacen Es Una Labor Loble Y Es Lo Que Engrandece A Un País Y Le Da Soberanía A Una Nación Interesante Este Comentario Vamos A Una Pausa Comercial Y Regresamos Con Más De Perfil Agropecuario Ya Regresamos En 1995 Agri Kimber Abrió Sus Puertas Con El Principal Objetivo De Hacer Ciencia Para La Vida Nos Enfocamos En Construir Un Futuro Para Nuestro País Contando Con Más De Dos Décadas De Experiencia En Cuanto A La Nutrición El Cuidado El Desarrollo Y La Salud De Los Animales Nos Caracterizamos Por Aportar Soluciones Productivas E Innovadoras Venezuela Es un País De Mucha Fortaleza De Mucho Talento Más Agri Kimbet Hacemos Ciencia Para La Vida Un Espacio Al Servicio Del Agro Venezolano Que Resalta El Esfuerzo De Productores Agricultores Y Trabajadores En El Campo Conducido Por Fernando Davies No Dejes De Conocer Las Novedades Y Cómo Se Siembra El Futuro De Venezuela Perfil Agropecuario Domingos 10 De La Mañana Por Televen Tu Canal En Mediantrega Sabemos Que La Salud De Tus Animales Es Lo Más Importante Es Por Eso Que Te Ofrecemos Un Amplio Stock De Productos Veterinarios Para Que Tus Animales Se Mantengan Sanos Y Puedan Alcanzar Niveles Óptimos De Productividad Desde Multivitamínicos Y Minerales Antibióticos Desparasitantes Baños Contra Ectoparásico Y Productos Para Mascotas Comuníquete Con Nosotros Y Forma Parte De Nuestros Aliados Comerciales A Nivel Nacional En Estas Alianzas Estratégicas Que Hay Que Tener Productores Empresas Yo Sigo Insistiendo Que Es Donde Está La Verdadera Realidad Que Hoy En Día Tenemos Que Tener Para Ser Más Inventivo Y Más Productivo Pero Cuando Conseguimos Empresas Serias Que Realmente Trabajan Con Nuestros Productores Asesoran Nuestros Productores Y Le Dan La Información Necesaria Eso Es Important Con Velac La Pastoreña Viene Haciendo Un Trabajo Para Tener Una Leche De Óptima Calidad Y De Ahí Es Que Yo En Reiteradas Oportunidades Lo He Dicho A Lo Mejor Lara No Es El Principal Productor De Leche Pero Somos Los Mejores Productores De Leche Ya Que Tenemos Una De Empresas De Leche De UHT Que Está En Venezuela Y Para Eso Necesita Una Accesia Y Una Calidad De Leche Extraordinaria Conversemos Con Encantado Un Pacer Compartir Contigo Y Con Todos Tu Audiencia En Esto Que Un Program También Interesante Y Nutritivo Que Usted Es El Único Que Dice Que El Program No Lo Ve Casi Nadie Solamente Usted Y Yo Nada Más Bueno Yo Lo Veo Todo Domingo Yo No Sé Tú Mira Lo Que Decía De La De La De La Leche Que Hoy En Día Simplemente Yo Creo Que Este Es Un Problema Integral El Problema De La Calidad De Leche Nosotros Estamos Como Con Velaz Estamos Tratando De Sacar El Producto Elitesco Un Producto De Calidad Producto Que Sea Acto Y Adecuado Para El Consumo Humano Y Eso Requiere Para Poder Ser Un Producto De Larga Duración Requiere Partir De Una Materia Prima De Muy Buena Caridad Nosotros Sacar Una Leche Buena Comercial Si Del Campo No La Obtenemos De La Mima Calidad Por Eso Para Nosotros Es Muy Importante Que Desde El Campo La Leche Venga Con La Calidad Adecuada Para Que En El Proceso Industrial Que Le Vamos A Dar No Sufra Transformación Y Podamos Provamos Y Llevarle Esa Calidad Consumido Final A A Mi Me Preocupa José Crispi Por E En El Llano En Barinas En Guanare Lo He Visto Como No Se Controla La Calidad De La Leche Y Muchos Utilizan Hasta Pipa Y Le Echan Preservativo Claro Esto No Va Para Una Leche Como La Pastoreña Porque No Se Permite Ese Tipo De Cuestión Pero Ustedes Llevan Un Control Con Los Productores En Lo Que Sistema De Ordeño La Calidad De La Leche La Accesia Los Análisis Que Le Hacen A La Leche Si Eso Es Correcto Para Nosotros Es De Suma Importancia Que El Productor Lleve El Control Sobre La Calidad De Producto Eso Es Fundamental Este Cada Día Nos Vamos Tropezando Con 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 Inconvenientes Tu Venía Mencionando En En Las Chabas Anteriores De Que Bueno Los Costosos Los Productos De Hacer Las Cosas Nosotros No Podemos Pensar Que Vamos A Preservar Un Producto De Calidad Sin Ningún Preservativo Químico Porque La Leche UHT Este Como Bien Lo Indica Es Un Tratamiento A Fuerza De Pura Temperatura Es Una Limpieza Del Producto Pero Esto Requiere Que El Producto Venga Sano De Calidad No Puede Tener Carga Bacteriológica Para Que Pueda Preservarse En El Tiempo Indiscutiblemente Eso Requiere Y Eso Nos Obliga A Nosotros A Mantener Una Relación Productor Industria Y Los Asesores Nuestros Para Pueden Manejar Y Yo He Visto Por En Muchas Fincas Productivas Que Utilizan Los Bloques De Hielo O Las Como Llaman Los Bancos De Hielo Para Ese Enfriamiento De La Leche Previo A Que Llega El Tanque Le Da Una Mejor Durabilidad Si Eso Es Correcto La Leche En Forma Natural Tiene Un Preservativo Natural Que Viene Con La Vaca Que En Su Primera Cada Media Hora La Leche Es Estéril Es Limpia No Tiene Contaminación Entonces Por Eso Lo Importante Como Productor Es Tratar De Conservar Eso Lo Mejor Posible Y Atacar La Leche Lo Más Rápido Posible Apenas Te Ordeñe Para No Tener Problemas Después Con Cargas Bacteriales Y Crecimiento Bacteriano ¿Tú Crees Que En El Campo Se Siembra El Futuro De Venezuela Es El Único Sitio Donde Se Pueda Sembrar El Futuro ¿Creemos En Nuestros Ganaderos? Claro Que Si ¿Creemos En Convelac? 100% ¿Y En Perfil Agropecuario? Indiscutible Lo Único Que Le Pedimos En Este Sentido Es Que Le Garanticemos A Las Empresas Agropecuarios El Fluido Eléctrico Para Que No Le Falle No Se Paralice Y Podamos Tener Una Leche Fría De Óptima Calidad Hasta Que Llegue A La Empresa La Prevención Juega Un Papel Importante Sobre Todo En Este Momento Difícil Hay Que Buscar Alternativas Al Uso De Medicina Porque Ni Se Consiguen Y Están Sumamente Costosas Hay Que Entrar En La Parte De Prevención Que De Eso Quisiera Hablar Con El Doctor Edie Ocanto Médico Veterinario Para Que Y Asesor De Perfil Agropecuario Y Hablemos En Este En Este Sentido Buenos Día Buenos Día Entrando En El Tema En Materia Diríamos Que Eso Debe Comenzar Incluso Antes En La Etapa De Preparto Porque Es A Través De El Calostro Que Ya Se Habló Que Entran Las Primeras Defensas De Ese Futuro Animal Comenzaríamos Ahí Luego Un Programa De Vacunación Con De Acuerdo A Las Enfermedades Más Comunes Que Se Manejen En La Zona Haciendo La Salvedad Que En Este Momento No Es Fácil En El Mercado Conseguir Toda La Toda Toda Esa Gama De Vacunas Que En realidad Necesitamos Para Para Tener Un Plan Sanitario Acorde Al Nivel Que Exige Cualquier Ganadería Y La Prevención Por Ejemplo De Feria En Feria Hay Que Utilizar La Parte De La Cuarentena Como También La Accesa Que Hay Que Tener El Prediluvio Todo Eso Serían Medias De Bioseguridad Hoy En Día Están Muy En Boga Por La Sencilla Razón De Que Es Mucho Más Económico Mucho Más Fácil Prevenir Que Estar Haciendo Tratamiento Entonces Cuando Tú Me Hablas De Feria Eso No Es Nada Más En Feria Cada Vez Que Vaya Entrar Un Animal Diferente Del Rebaño De Extraño El Rebaño Es Necesario Que Tenga Hacerle La Cuarentena Y Hacerle Las Pruebas Necesarias Que Hay Que Hacerle Para Poder Incorporarlo Al Rebaño Llámese Un Toro Reproductor Llámese Un Lote De Vacas Nuevas Hay que Hacerle La Cuarentena Por Supuesto Y Las Medidas De Bioseguridad Para Toda Tanto Para El Personal Que Trabaja Como Personal Que Viene De Visita A La Finca ¿Por Que El Uso De La Cal Es Una De Las Alternativas Que Hoy En Día Se Utiliza Para En Los Prediluvios O Algo Así Por El Estilo Sencillamente Que La Cal Porque Cambia El pH Es Uno De Los Desinfectantes Más Económicos Y De Más Fácil Usar En Una Entrada De Una Finca En Entrada De Un Corral ¿Qué Hacer Hoy En Día En Este Momento Tan Difícil Que Se Vive Que No Se Consiguen Los Insumos Y Todo Ese Problema Pues Que Hay ¿Cómo Puede Hacer El Productor Que Solución Le Podemos Presentar Al Productor Yo diría Que Tendríamos Que Manejar En La Misma Medida En Que Tengamos Capacidad Manejar Manejar Rebaños Este Rebaños Cerrados En Ese Sentido Manejar Rebaños Cerrados Tratar En Lo Posible De Ese Intercambio De Animales De Un Vecino Con El Otro Buscar Buscar Este Implementar Esas Medidas De Bioseguridad Que Muchas Fincas No Las Tienen Que Muchas Como es La Realidad Actualmente Que En Este Momento Es Difícil Conseguir Biológicos Para Hacer Un Programa De Sanidad Animal Acorde Con Como Lo Exige El Mercado Como Lo Exige Una Explotación Pecuaria Es Mejor Prevenir Que Lamentarnos Esto Es Mucho Más Económico Trabajas Menos Tienes Menos Pérdidas Y Por Supuesto Es Mucho Más Rentable Desde El Punto De O Ideologizando A La Gente De Nuestros Productores Porque Nuestra Palabra No Es La Política Partidista Nuestra Palabra Es La Palabra De Los Productores Es La Palabra De Dios De Cristo De La Divina Pastora De La Realidad De Nuestros Productores Del Campo Que Se Quieren Emancipar Hay Que Darle Paz Y Seguridad A Nuestros Productores Del Campo Hay Que Nuestros Productores Que Es Una Labor De Patria Una Verdadera Ley De Desarrollo Agropecuario Que Defina Política Para El Hombre Del Campo Los Esperamos A Una Nueva Edición De Su Programa Perfil Agropecuario Para Seguirle Mostrando Hechos Y Realidades Del Campo Venezolano Buenos Días Y Hasta La Próxima Edición Días